Aragón ha recibido casi 930.000 euros por el incendio de Calcena del pasado verano. El Ministerio de Medio Ambiente ha destinado esta cantidad a la comunidad para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el siniestro y para ejecutar las obras de reparación forestal y medioambiental. El incendio arrasó más de 5.100 hectáreas, de las cuales 1.690 hectáreas eran arboladas. Este siniestro ocasionó daños en masas forestales de Calcena, Talamantes, Añón de Moncayo, Trasovares, Ambel y Tahuenca. En el conjunto nacional, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destinado más de 15 millones de euros para la reparación de los daños producidos por los incendios forestales en ocho comunidades autónomas. Con esa financiación, que se completará con las cantidades que aportarán las propias comunidades en igual cuantía, se acometerán las obras urgentes de reparación de los daños ocasionados en las masas forestales por los incendios declarados en 2012. Las actuaciones estarán orientadas a la implantación y futuro desarrollo de un bosque que proteja el suelo de los procesos erosivos y aumente y conserve la biodiversidad existente en la zona. El objetivo es recuperar y mejorar la situación ambiental y social de los municipios afectados al estado en que se encontraban antes de los incendios. Para ello, se llevarán a cabo actuaciones de corta y saca, eliminación de biomasa forestal quemada, ejecución de faginas de protección contra la erosión, ayuda a la regeneración, labores de limpieza de montes y limpieza de márgenes de ríos. También se acometerán la reconstrucción de muros de mampostería, construcción de albarradas, tratamientos selvícolas o fitosanitarios, recuperación de hábitats, repoblaciones forestales, correcciones hidrológicas y defensa de márgenes, además de reparación y mejora de pistas e infraestructuras forestales.